Hola que tal amigas bienvenidas a un vídeo más el día de hoy me las voy a estar llevando a hacer un maquillaje de catrín a un jovencito como pueden ver bueno este era muy temprano casi las 5 de la mañana y pues tenía que llegar temprano porque él el jovencito tenía que estar listo a las 6 y media entonces pues si ya íbamos en camino el niño es hijo de un compañero de trabajo de mi esposo entonces pues ahí mi esposo me ayudó me echó la mano para llevarme para pues llevar todo lo que necesitaba mi neceser mi aro de luz mi tripié todo todo lo que pues necesito para para pues para hacer el maquillaje no ahí bueno pues ya está el jovencito preparado listo con sueño todavía pero bueno yo principalmente lo que hago primero es limpiar su rostro con agua micelar para retirar cualquier impureza que traigan su piel y después procedo a hidratarle el rostro para que el maquillaje pues no se cuartee no se vea este como acartonado y pues sí hay disculpen si al principio ven mucho mi espalda pero es que la verdad el aro lo tenía acomodado de una manera pues que no era adecuada ya después mi marido se dio cuenta y me ayudó a acomodarlo bien para que pues se viera bien el proceso de el maquillaje y bueno amigas pues entonces las dejo con el proceso espero les guste el resultado si es así déjenme un come un bonito comentario y déjenme emojis de calabaritas para saber que les gustó este maquillaje y pues sí amigas las dejo con el procedimiento y como y y y y Gracias. 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 Y bueno, chicas, espero que les haya gustado el video. Ya saben, si les gustó, déjenme un bonito comentario y emojis de calaveritas. Y bueno, ese fue el resultado final. Le tomé esas fotos para tenerlas de referencia para otros maquillajes que haga. Y pues muy orgullosamente el niño ganó el primer lugar. Así que me siento muy orgullosa de mi maquillaje. Gracias. 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 Gracias por haber visto el video, chicas. Gracias, gracias, de verdad. Si son nuevas por aquí, no olviden suscribirse si es que mi contenido les gustó. Dejarme un bonito comentario y también su like. Gracias, chicas. Nos vemos en un próximo video. Bye. Gracias. 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 Gracias.